En el cual, Paulino Cambronero, habitante de Cruzita de Cutris de San Carlos, asegura estar muy preocupado al ser notificado por los resultados de la prueba de laboratorio al dar positivo con altos niveles de concentración de mercurio en su sangre. Según el resultado del laboratorio clínico Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica, Cambronero tiene 28 mililitros de mercurio por litro de sangre cuando lo normal en una persona es de 10. Siete vecinos más dieron positivo en esta prueba. Tanto yo como siete vecinos más de Cruzita de Cutris nos llevaron a hacer unos exámenes de sangre en la Universidad de Costa Rica. Todos salimos positivos con mercurio en la sangre. Entonces ese tema nos preocupa porque esa contaminación viene tanto por el aire como por el agua también, que todas esas fuentes de agua están contaminadas por el mercurio. Cambronero de 26 años de edad, padre de dos hijas, teme por su salud, por lo que este lunes pidió a los regidores sancarleños en la sesión municipal la intervención inmediata para habilitar las rutas de acceso a las comunidades afectadas con mercurio con el fin de que ingrese los camiones cisterna. A eso veníamos hoy, a ver si la municipalidad, diferentes instituciones nos ayudan con el tema de caminos para que nos faciliten el acceso del agua de los cisternos que están entrando ahora a dejar el agua a esos pueblos. Y por supuesto hablar sobre el tema a largo plazo, de cómo van a hacer con el tema del agua para que nos abastezcan de agua potable y que se pueda consumir. El joven agricultor aseguró que por el momento no experimenta ningún comportamiento extraño en su cuerpo, como es el trastorno neurológico, insomnio, temblores y pérdida de memoria. Según las autoridades de salud, el mostredo realizado en noviembre del año anterior dio resultados alarmantes por los altos niveles de concentración de mercurio en las fuentes de agua en al menos seis comunidades fronterizas, superando en 65 veces la norma nacional e internacional. ¡Gracias!